Malena Malena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón A Yuyu del suburbio, su voz perfuma, pero tiene pena de abandonión Tal vez haya la infancia, su voz te alombra, todo ese tono escuro del trajetón Y acaso aquel romance, que solo nombra, cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango, con voz de sombra, Malena tiene pena de abandonión Tu canción, tiene el frío del último encuentro Tu canción, se hace amarga la sal del recuerdo Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena Solo sé, que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo Tus tangos son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro del calletón Cuando todas las puertas, están cerradas, y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango, con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonión Malena canta el tango, con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonación O below, la pena de desastres, y ladran los fantasmas de la canción Milena canta el tango, con voz quebrada, Malena tiene pena de recuperación Malena comanita, y ladran las puertas, y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango, con voz quebrada, una gran cantidad